Hola a verte, bien Yo, yo, yo Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Si llevo a tu petenera Si llevo a tu petenera Y en mi corazón grabado Ay, patenau de rivera Cómo te voy yo a olvidar Cómo te voy a olvidar Olé Olé Ay, San Sebastián, dame fuerza Cómo te voy a olvidar Y dame fuerza Y salúpa triunfa Para cantar Para cantar la grandeza Madre de mi corazón Y para cantar Y para cantar la grandeza Que de lo grande Que de lo grande Que de lo grande Cantadores Que hay que cantar Que cantar por petenera Y en mi corazón Y en mi corazón Y en mi corazón